Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, ayer miércoles 18 de mayo, la Fórmula 1 anunció que no habrá un sustituto para el Gran Premio de Rusia de 2022, que se canceló luego de que el país liderado por Vladimir Putin invadiera a Ucrania. Bueno, como sabemos, a pesar de los intentos de la Fórmula 1 por encontrar un sustituto y mantener las 23 competencias, se hizo de manera oficial que no habrá sustituto para el ya desaparecido Gran Premio Rusia. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el Gran Premio Rusia de cara a la temporada 2022, Fórmula 1 fue cancelado luego del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. La Fórmula 1 estuvo buscando sustituto para este evento y poder mantener las 23 competencias de esta actual temporada, pero finalmente esto no va a ocurrir. Bueno, la carrera se iba a disputar en el circuito Sochi. La competencia que se iba a disputar en el circuito Sochi fue cancelada luego de los acontecimientos ocurridos entre Rusia y Ucrania. No solo el Gran Premio de esta temporada 2022, también se rompieron los contratos que unía Rusia con la Fórmula 1 de cara a los años siguientes. Bueno, como sabemos, la Fórmula 1 buscó desesperadamente un reemplazo para el Gran Premio cancelado para así mantener las 23 competencias que se iban a disputar en esta temporada, siendo el récord de eventos de Fórmula 1. Muchos circuitos sonaron para sustituir a Sochi, pero esto finalmente ya no se va a llevar a cabo. Bueno, uno de los sitios que más fuertes sonaron para sustituir al cancelado Gran Premio fue Qatar, que hizo su debut la temporada anterior en Doha y volver el año siguiente. Sin embargo, la próxima Copa Mundial de Fútbol, que se disputará en el mismo país, imposibilitó el desarrollo de este Gran Premio. Y bueno, a lo largo del fin de semana en el Gran Premio de Australia, este circuito también sonó con muchas fuerzas para que sustituyera a Rusia. Se pensó en realizar una segunda competencia en Melbourne a una hora más temprana para distinguirse. Sin embargo, esta idea no terminó recalando tampoco para los organizadores. En Europa también se plantearon posibilidades de realizar un Gran Premio para sustituir al de Rusia. Los rumores de un regreso de Hockenheim con el retorno como también del Gran Premio a Alemania fueron bastante fuertes. Durante la reciente semana, incluso Sebastián Betel ha hablado acerca de la posibilidad de este regreso. Finalmente, ninguna de las opciones que sugirieron era lo que la Fórmula 1 necesitaba y se optó por la decisión de no sustituir el Gran Premio a Rusia. Por lo tanto, la Fórmula 1 tendrá que esperar un año más para poder batir el récord de más competencias en un mismo año, como se tenía la intención de conseguir en esta actual temporada. Y bueno, esta noticia será bastante bien recibida por los mismísimos equipos, porque estos buscan desesperadamente mantenerse por debajo del límite presupuestario y no tener que disputar uno de los 23 eventos prolongados. Y al no tener que disputar uno de los 23 eventos programados, facilitará mucho las cosas. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.